Un rol histórico, un rol histórico en la provincia de Misiones, un rol histórico en la Mesopotamia, así que bueno, muy contento y tratando e intentando llevar a cabo ese paso que nombraste, la unificación de la CGT, tarea no poco importante. ¿Cómo se hace el sujeto de unificar a la juventud sobre todo, que está tan dispersa y que cree poco en lo que es el sindicalismo? Bueno, claramente hoy hay un trabajo y una estructura que la está dando la juventud sindical peronista a nivel nacional, de la cual Sebastián Maturano es el secretario general. ¿Quién está hoy presente? Quién está hoy presente, que viene a hacer la oficialización de esta regional. Y bueno, a partir del trabajo que ellos vienen realizando en Buenos Aires, nosotros nos pusimos a disposición y queremos intentar copiar el modelo que ellos están llevando a cabo a través de una invitación que ellos no hicieron, destacando que es la primera juventud sindical a nivel nacional que realmente piensa en federalizar a las regionales y empezar a hacer un trabajo en conjunto por todo el país. Este es el primer paso, ¿cómo continúa? Bueno, realmente este es el primer paso, conformarnos, como decía el general, juntarnos, organizarnos y después salir a la cancha. Y bueno, precisamente eso es lo que hacemos hoy. Nos juntamos, nos organizamos, hoy oficializamos y mañana nos sentamos en la mesa, todos los compañeros secretarios de la juventud, a definir el futuro de trabajo de esta juventud. A nivel nacional, ¿se están juntando, están definiendo cómo van a ser largo plazo? ¿Hay cambio de gobierno nacional, cambio de gobierno provincial? Si bien sigue siendo el mismo signo político, pero es un cambio que se produce. ¿Qué van a llevar a esta mesa de conservación del tema? Porque va a tocar el tema salarial. Bueno, claramente más allá del tema salarial y demás, también nosotros hoy tenemos marcado cuatro ejes de trabajo, que son la capacitación como eje fundamental y prioritario, porque consideramos que desde la capacitación hacemos la diferencia en todos los aspectos. el futuro del trabajo, la identidad de género, la igualdad de género y la acción social. Eso como eje de trabajo. Después, siempre con la esperanza puesta en este cambio de gobierno, en que el electo presidente Alberto Fernández ha dicho que los trabajadores vamos a ser parte de esa mesa de discusión, entonces con la esperanza puesta en todo eso. Pero nosotros, más allá de lo que hagamos como sindicatos individualmente, hoy lo que pensamos es en lo colectivo y trabajar a partir de la unidad en las coincidencias y poder sacar adelante esta grieta o esta fractura que hoy divide el movimiento obrero-misionero. ¿Qué es lo que los motiva? ¿El que vieron la necesidad de armar esta actuación y crear la colectividad? Bueno, claramente necesidades hay muchísimas y más para los jóvenes. Estamos hablando de un país que hoy tiene entre 30 y 40% de trabajo en negro o con flexibilización o precarización laboral y más que nada los que lo sufren son los jóvenes. Entonces, más allá también del trabajo y de la falta de él, también nos encontramos con muchos problemas de adicciones, nos estamos encontrando con compañeros, con vecinos, con amigos que sufren de toda esta violencia. Y nosotros, como te digo, a través de la capacitación y a través del trabajo, en el lugar sé que podemos hacer la diferencia. Y hoy nos une esas ganas de trabajar en conjunto. No hacerlo desde lo individual, sino hacerlo desde lo colectivo y todos apuntando hacia lo mismo. ¿Misiones son las promesas claves teniendo en cuenta la cantidad de jóvenes que tienen justamente a lo largo y ancho? No solamente es una provincia clave por eso, sino que además tenemos fronteras y a través de un trabajo internacional sé que también podemos llegar a una unión, no solamente desde lo federal, sino también con los países hermanos. Y eso a nosotros nos trae muchísimo, porque tantos de ellos pueden aprender de nosotros, que somos un movimiento obrero antiguo y con calidad para ellos, pero nosotros también debemos aprender de ellos porque hoy las necesidades nos hermanas y las necesidades no son solamente ni de la Argentina ni de Misiones, sino que es un problema global. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Qué es lo que nos ha hecho? Bueno, realmente tocas un tema bastante complicado, porque desafíos tenemos muchísimos, debido a que hay muchísimas carencias. Pero también, y como motivo principal, nuestro principal desafío es la unidad, buscar la unidad del movimiento obrero. Hoy tenemos compañeros, tenemos sindicatos que se han adherido a esto, que se han sumado, pero nosotros necesitamos ir a por más. Necesitamos poder realmente concretar en su mayoría al movimiento obrero. Y lo vamos a hacer no a través de una oficialización, sino a través del trabajo cotidiano que arranca mañana y que ya te dije, no tiene techo. Sí, yo creo que este consejo directivo y particularmente quien te habla, para nosotros es muy fundamental la participación de los chicos, la participación de la gente joven que están, que son miembros de comisión directiva o afiliados a las distintas organizaciones gremiales, que donde tienen que empezar a tomar esta mística de afianzarse como dirigencia, cómo hay que estar al frente de una organización gremial, cómo representar a los trabajadores ante quienes nos emplean, en los distintos espacios laborales, ante el gobierno. Y creo que eso va a permitir que la Argentina en el futuro, porque esto es el futuro del país, en el futuro tenga buenos representantes sindicales, como el movimiento de los misioneros y argentinos se merece. Hoy vieron la necesidad de tener un representante de estos jóvenes. Totalmente, debe haber un representante de los jóvenes que lo encolumne, que participen, que hablen su idioma y por supuesto, respetando y teniendo en cuenta la lealtad, que es lo que se ha perdido en este país, la lealtad. Deben ser leales a su organización gremial, deben ser leales a sus representados, a sus afiliados. ¿Por qué digo esto? Porque vienen de la mano de quien conduce hoy la organización gremial. Por lo tanto, le deben de lealtad a ese secretario general o secretaria general, como así también a los afiliados, digo, de esos sindicatos. ¿Cómo se va a dar el trabajo y cuáles van a ser los principales ejes y desafíos de ahora en más? La capacitación, la capacitación en todos los órdenes. Primero como dirigente, tomar la mítica de la gimnasia como dirigente, y después tenemos que estar preparados para poder a los chicos, al movimiento de oro argentino, ponerle a la altura de las circunstancias de lo que hoy exige el espacio laboral con este avance de la tecnología. Somos reemplazados por las máquinas y nosotros tenemos que estar en condiciones de poder ocupar esos espacios. Y para ocupar esos espacios, estos chicos deben hacerle entender a los trabajadores que deben asistir a los distintos cursos o grados de capacitación para poder estar a la altura de las circunstancias y cuando se solicite a través del capital gente para ocupar esos espacios, tengamos el movimiento de oro a la altura de las circunstancias. José, no se lea de las peleas diarias que tienen que ver con paritarias, bonos de fin de año. ¿Se ha establecido un buen vínculo con el gobernador electo de la provincia? Con el gobernador electo debo destacar ya el compromiso asumido acá, en esta mesa, la casa madre del movimiento de oro misionero, el compromiso de trabajar en conjunto, ser parte del gobierno en la gobernabilidad y como siempre digo, y vuelvo a repetir, como le digo al gobernador, qué mejor que el propio secretario general o la secretaria general le indique y le muestre la necesidad de su organización, la necesidad de su espacio laboral, ahí donde haya falta capacitación, educación, salud, seguridad, asistencia social, que ese es el incendio que hay que apagar, no con Nasta. Entonces él, si las cosas salen de esa forma, creo que se lleva un rédito político tremendo, uno de los mejores gobiernos, estimo que va a ser, si somos capaces de lograr, de llevar a la realidad esto que estamos diciendo. Y nosotros nos vamos a llevar el rédito del movimiento de oro misionero a quienes representamos. Quiero unir algunos cuantos conceptos que me parecen que son muy importantes en este tiempo. Es cierto, no es la primera vez que estoy en esta casa, ya he venido en otra oportunidad, justamente para poder aunar criterios en un trabajo en conjunto. Estamos convencidos de que en la mesa de trabajo de todo gobernante debe estar el movimiento obrero. Pero también así mostrar hacia los diferentes integrantes de los gremios que conforman la central obrera que nosotros debemos trabajar sobre una columna vertebral que hace a la conducción directiva de esta CGT. Y por ahí habrá pasado que muchos me habrán pedido en forma particular una entrevista, con alguna lo pudimos hacer, con otros no, con alguna hemos quedado en deuda de esa charla particular. Pero me he quedado tranquilo porque me han recibido en esta casa, que es donde está quienes han elegido que los represente a todos. Y esa es la política que vamos a llevar de ahora en adelante. Vamos a sentarnos con la mesa directiva de la CGT y a su vez también, de acuerdo a los lineamientos que vayamos llevando por parte de quienes son los secretarios generales, nos iremos reuniendo en forma particular con cada uno de ustedes y atendiendo cada una de las necesidades del movimiento obrero de la provincia de Misiones. Muy bien, muy bien. Que es muy importante en este tiempo en que vive la Argentina, que vive Misiones, que nosotros podamos tener interlocutores válidos con respeto, pero a su vez también con obligaciones que hagan cumplir los derechos de los trabajadores. Y ahí nos van a encontrar a nosotros siempre. Va a primar, por sobre todas las cosas, el equilibrio, el diálogo y la interpretación de los tiempos en los que vivimos, los tiempos en los que estamos. Y si hoy Misiones es una provincia donde se puede caminar tranquilo, una provincia con paz social, nosotros lo debemos justamente a la espalda ancha de todos los secretarios generales que componen las diferentes centrales obreras de la provincia de Misiones. Sin la espalda ancha de los secretarios generales seguramente hubiésemos tenido más conflictos. Y sabemos y entendemos que así como alguien que tiene la responsabilidad institucional de conducir la provincia tiene sus cuestiones de reclamos, entendemos también que ustedes tienen los reclamos por parte de los trabajadores. Y deben cumplir, y nosotros también debemos cumplir. Y en el marco de ese respeto hoy llevamos una tarea sinérgica en ayuda y en acompañamiento de todos, del sector político y del sector gremial, que también es un sector político. Yo quiero celebrar esto de hacer visible la participación de los jóvenes en el movimiento obrero, de hacer visibles el movimiento obrero por parte de la juventud. ¿Saben por qué? Porque eso va marcando una línea muy clara, que es despojarse de los egoísmos y de las cuestiones que hacen muchas veces que la fortaleza esté dada solamente en quien conduce. Quien conduce debe, sí, lógicamente, poner las reglas de juego en la mesa sindical. Pero los jóvenes se incorporan día a día, mes a mes, a ser más protagonistas en el esquema sindical de la República Argentina. Y celebro que esta central obrera les dé el espacio a los jóvenes, despojándose del egoísmo y no teniendo miedo de que mañana mismo, o hoy mismo, esos jóvenes se sienten en su lugar porque dejan un legado fundamental, que es el del respeto, del trabajo y del equilibrio. Generan una generación de dirigentes con valores muy profundos en lo que hace a la lucha sindical y que hoy la sociedad lo reclama. Yo creo que eso es fundamental que lo podamos entender. Es fundamental que lo podamos entender. Y por otro lado, cerebro también el hecho de ver en esta central obrera muchas mujeres con enormes fuerzas de trabajo en los lugares donde están y que cada vez se sigan abriendo paso para que en esta mesa, que nos vamos a sentar varias veces, podamos tener muchas mujeres trabajando también en el arco gremial en la provincia de Misiones. A ella... Estoy convencido que de esa manera nosotros vamos a lograr el equilibrio en el trabajo de las políticas públicas en la provincia de Misiones. Por eso, querido secretario general, a vos, a toda la mesa de conducción de la CGT, estamos en tiempos difíciles, complejos, de armados provinciales, de gabinetes, de armados nacionales, donde tenemos participación, de incertidumbre en la Argentina, de lo que se viene, pero nos van a tener siempre acá sentados en esta mesa para discutir los temas que hacen a la vida y el trabajo de todos los misioneros en representación de cada uno de ustedes, en representación nosotros como responsables institucionales a partir del día 10 de diciembre. Muchísimas gracias.